qué tal muchachones un abrazo espero que todos estén súper bien mire le voy a mostrar el love board de edad y lo voy a hacer por una conversación que tuve yo he recomendado ese love board sin ningún compromiso si no es porque para mí es fácil de utilizar pero hay una persona me encuentro con un suscriptor y en misiales pero esa gente de edad ponen ahí que los últimos dos semanas para poner la carga pagaba dos mil dólares pero yo llamo al broker y es lo que está ofreciendo es mil dólares y el tema de buscar carga eso también a mí me ha molestado siempre que pongan el average y cuando tú llamas tú ellos no te quieren mantener ese precio sino la oferta que ellos están andando y muchas veces tú le quieres pedir más y te dicen o la cohes o la dejas por ejemplo yo puse chicago luís vio kentucky y puse nashville para chicago es decir puse supuestamente la mejor zona que tiene eeuu para uno moverse y lo puse el drive band porque es lo más básico que hay como para hacer este trabajo entonces cuando yo entro a chicago hola que yo voy aquí y le pico a lo mejor que está pagando aquí tú puedes buscar en lo que están buscando ahora lo mejor que está pagando con menos millas muertas vacías para tu buscar los los viajes más cortos y los viajes más largos yo siempre le pico a lo más que está pagando vamos a mover mire y lo más que está pagando es tres dólares y algo y lo hace el broker de total quality logística mucha gente habla mal de ellos pero ellos permanecen con 97 de crédito pero son 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 este 394 millas miren lo que le venía hablando parece de maldad no me lo quiso no me lo quiso presentar pero miren aquí el averaje los últimos 30 días esa carga supuestamente paga mil doscientos ochenta y ocho ellos están ofreciendo mil quinientos ya aquí esto me da a mí un me da a mí un me levanta las las hejas porque porque si en 30 días pagaba menos porque hoy están pagando más será porque hoy es día de fiesta y todavía mañana va a haber mucha gente en la calle hay mucha gente en la casa y no hay los camiones suficientes a la hora de buscar carga cuenta si el lunes si es martes si es miércoles si es jueves si es viernes si es domingo si es sábado si es el memoria weekend como yo estoy buscando esta semana si viene la navidad si viene el time giving day el buscar carga no es simplemente meter de ahí y ver hay que verle el entorno también general el área que que tú estás buscando es para mí esta es una área buena wisconsin sicinati te deja en esa área que las cargas están pagando mucho 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 mejor ya yo si hoy vamos a decir para poner un un estado dakota de norte ya yo sé que ya yo me estoy metiendo un triángulo que me estoy metiendo una esquina que va a haber menos carga para salir para mencionarte un lugar entonces yo aquí no le pediría 1800 porque porque si me aumentarían algo ya aquí me dicen ellos quizás pueden pagar más por esta carga es lo que yo creo no puede ser que yo me digan o la coges o la deja puede ser que me digan eso pero ahí yo le voy a pedir 21 por lo menos 21 ya aquí debería estar pagando como 3 dólares 80 pero yo por esta por esta brecha que yo me están dando aquí que el 99% de la veraje es mayor que la oferta pero aquí la oferta es mayor que la veraje entonces ya por eso ya lo he pedido a 21 o le pedido a 23 a ver cuál es el comportamiento de ese broker vamos a ver si aquí me engaña otra vez miren la veraje aquí es similar más o menos vamos a ir a buscar una más normal miren ves mayormente todas las cargas son así el averaje son 1691 y digo supuestamente porque ellos son los que controlan esto yo lo que le digo que esta es la herramienta que uno tiene y esta es la herramienta que uno tiene que utilizar para trabajar lamentablemente el juego es así esta es una carga de pexi esta está pagando menos de 3 dólares porque serían 1.503 dólares está pagando 2.80 lo mejor que está pagando ahorita es 3.80 las cortas cargas cortitas cortitas pero el averaje aquí tú no lo puedes llamar a él para pedirle 1.700 si él te está ofreciendo eso porque él psicológicamente se va a saber que tú le estás ofreciendo lo mismo que 30 días ellos supuestamente pusieron que él va a hacer aquí te va a ofrecer 50 dólares más como mucho si es que te lo ofrece si es que te lo ofrece porque hay ellos algunos de ellos se sientan en ese precio y eso es lo que va no me da igual entonces aquí yo también le pidiera 21 si no no puedo o me va a enganchar el teléfono o cualquier tipo de 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 respuesta que él que él me dé pero lo que le quiero decir es que tampoco le pidas los 1.700 porque él te está ofreciendo esto y y cuando viene a ver son 300 dólares de diferencia él va a decir vea acá este hombre me pidió 300 yo lo que te puedo dar son eh eh 50 dólares más son estrategias de venta y esa gente está preparado para ese tipo de para ese tipo de cosas miren si fuera yo esa carga la hiciera miren esta carga la hiciera puede ser que recoger mañana sea un buen momento para empezar en el mihueso porque muchos camioneros van a estar en la casa y mucha gente se va a salir el miércoles van a salir el jueves y todo eso ayuda a a ese a esa estadística digamos de las cargas a eh a subir o a bajar o a tu que sople que sople a tu a tu favor o que sople el que sople en contra tuya esta carga vamos a decir que son vamos a quitarlas a 7 millas son 500 esta está como a 5 dólares a esa carga ve como a 5 dólares el averaje estaba a 946 estaba como a 3 90 pero te ve mañana día 6 mañana día 6 por qué tú tienes que pensar por qué antes de tu que la están pagando mejor ah porque puede ser que la gente esté en el memoria weekend en la casa y hayan pocos camiones en la calle o etcétera etcétera ah no pues yo le voy a pedir 2 mil dólares 700 dólares por encima y si él dice que sí pues mire va para mi casa va para mi casa va a ir a Nápoles si él dice que sí ah pues gloria a Dios si me dice que no yo te puedo dar 200 dólares o 100 dólares más pues le tumbaste 100 dólares como quiera la está pagando aquí a 5 dólares ya en mi pobre matemática si yo no mal no le entiendo en mi pobre matemática mire entonces yo ahora cerrado pese lo que pese si pesó menos de 45 mil que mi camión puede coger 45 mil libras sin problema en el plan yo me prefiero llevarme esa que llevarme cualquier otro tipo de carguita no sé si me doy a entender aquí prosiguimos mire usted ve esa carguita mire la que viene aquí te mete en un sitio porque Wabury es el campo de Ohio ahí entre entre Charlestown West Virginia y y y esta zona montañosa por ahí que no hay muchas cosas es mejor llevarse esa mire mil veces mire esa pesa menos pero yo mejor me prefiero llevar esta que pesa un poco más me delibre a las 6 de la mañana etcétera 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 el averaje es como para darte una idea pero realmente al broker no le importa el averaje no le importa entonces imagínate que estemos en Nashville que es otra zona buena vamos a ver cuál es la mejor que están pagando ellos Nashville ve ya en Nashville se cae un poco la cosa quiere decir que para mí Nashville es tipo B es buena pero tipo B ¿por qué? porque ya está pagando B a 2 pesos aquí la milla aquí me está pagando vamos a decir que son 500 aquí está pagando como a 270 aquí está pagando a menos de 2 pesos ¿entendiste? y ya las otras no tienen ni precio y además hay 7 cargas vea 7 cargas pues que que me hace a mí entender a mí que en Chicago yo tengo que estar más vivo en Chicago antes de yo irme para Nashville ¿verdad? antes de yo irme para Nashville yo tengo que coger la mejor que está pagando en Chicago pero de un análisis total que yo hago mire y en Chicago hay más vida hay 413 cargas según ellos aquí entonces entre más tú vayas para acá menos están pagando entonces de la primera mire ellos están pagando bien desde la número 1 que están pagando a 3 y pico como hasta la carga como hasta la carga número 15 porque ya aquí ya baja ya a 2 y pico como hasta la carga número 15 pero yo tengo que ver el pueblo para donde yo voy y que yo voy a traerle allá para acá y si yo voy para allá digamos para Nashville que obligado tengo que ir de un punto A a un punto B no puedo no puedo trabajar como yo quiera si digamos si yo voy vamos a quitarle aquí algo anywhere la vamos a poner vamos a ponerle aquí anywhere ok digamos y si de Nashville o de cualquiera del alrededor vamos a ponerle Hatter Rate yo veo otra carga que supuestamente está mejor que que es la mejor pero me lleva para una zona tipo mala mala digamos Florida una zona complicada miren como estaba el averaje vean 3.271 pero ellos se levantaron a pagar 2.500 ejemplo quitándole las 55 millas está 2.50 es decir con esas 55 millas está como a 2.42 2.45 y que yo voy a sacar vamos a decir para yo retornar a digamos que yo me meta en esa carga me va a llevar para un sitio más complicado y que yo voy a sacar de Pampano Beach vamos a ver para el que yo vivo vamos a decir para yo volver para atrás de nuevo Pampano creo que así se escribe Pampano Beach para el luego 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 veo Kentucky miren aquí por eso que yo la uso porque y la voy a abrir aquí a 450 para que me salgan muchas entonces miren miren que pasa yo entonces fui yo entonces fui vamos a ir aquí a poner el high rate como siempre hacemos entonces miren yo me metí de Louisville Kentucky yo estaba en una zona digamos buena lado A porque las zonas tienen buena lado A y lado B ¿por qué? porque el Midwest es grandísimo y el lado A del Midwest para mí Chicago Michigan Ohio Indiana Illinois y el lado B de la zona buena viene siendo Louisville Kentucky Nashville viene siendo West Virginia viene siendo Tennessee Arkansas Missouri ese es como el lado B de una zona buena pero que no es no toda la vida es como uno quiere pues no toda la vida es como uno quiere pero entonces yo me desesperé y cogí una para Florida que se sabe que Florida viene siendo un lado C depende de la temporada porque Florida se convierte en lado A también Florida se convierte en lado A cuando viene el produce eso no hay lugar malo sino es que tiene geográficamente tiene su pro y tiene su contra ok mire la más que está pagando allá mil setecientos y es muy probable que te den cien dólares más quizás por mil cuatrocientas millas entonces tú vas a salir a un dólar tú vas a salir como un dólar ahí está como a un dólar treinta digamos tú pones que tú salgas un dólar cuarenta y vas a salir con cuarenta y tres mil libras para Wisconsin de un lado C que está Florida ahora porque miren el precio tú te vas a ir para un lado A pero valió la pena tú salirte para allá o al menos que tú vivas para allá que eso es otra cosa los brokers también toman eso en cuenta dicen para allá vive gente para allá viven camioneros entonces eso también hace fuerza a los precios entonces son tantos factores que Dama yo le he podido mencionar quizás uno o dos factores quizás ustedes me pueden mencionar en los comentarios cientos de factores porque son más que yo miren esa está setecientos ochenta y seis mil doscientos esa está como a dos setenta por ahí dos setenta esa está a peso pelado vea a peso esta te saca de un lado B de un lado C para un lado B porque Atlanta yo lo considero como un lado B también digamos dando una una calificación A, B, C D, F ¿verdad? D, F miren y ya usted ve que en Florida te da una carga mala para una carga horrible en la una la primera es mala pero es de la mejor de ellos va la segunda es mala también pero es la mejor que tienen ellos pero ya la número tres de veintiséis cargas ya vienen ya en las tipo F que a un dólar la milla o sea eso es lo que te va a consumir el camión para tú llegar ese millaje tú vas a gastar eso mismo en fuel no te va a sobrar ni para el café ve mire esa es la cosa con chile yo espero haber sido más o menos claro y ayúdenme en los comentarios porque se le puede ir a alguno una cosita muchas gracias y cualquier otro video que quieran saber así de lobo avísenme